Se que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad, tal vez alguien mas te ladara Con un volaflor, con un volaflor, tanto amor, tanto amor, me diste tu Si es marichito, le marjo hoy, yo se perder Pero ay, como me duerme, ay, como me duerme Si llevas como duele perder tu amor, cuando adiós te llevas mi corazón No se si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Con un volaflor, con un volaflor, con un volaflor, con tanto amor, con tanto amor Desde tu, si es marichito, le marjo hoy, yo se perder Pero ay, ay, como me duerme Ay, ay, como me duerme Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tu Si es marichito, me marcho hoy, yo se perder Pero ay, ay, como me duerme Ay, ay, como me duerme Ay, ay, como me duerme Ay, 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 como me duerme Gracias por ver el video.